De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé No puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habla de mí Ya te alejaste tú de mí y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé eran diamantes yo las vi Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Los diamantes que tú lloraste yo los guardé De las lágrimas de cristal que no te supo comprender Un sueño voy a construir un hombre en su vida Te alejaste yo los guardé Los diamantes que tú lloraste yo los guardé El limón que tú lloraste yo los guardé Llejeando el buen amigo en su vida Gracias.